¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Un nuevo video con un nuevo acompañante aquí, Pikachu Kimono. Arigato Gozama-san. Creo que así se dice, espero que así se haya dicho. Y si no, pues por favor díganmelo en los comentarios. Amigos, antes que nada queremos agradecerle a Pokémon Company por este regalo de la caja de entrenador Elite y el Booster Box del nuevo set Brecha Paradójica que sale este martes. Amigos, recuerden, este video sale domingo, hoy o el lunes del siguiente día de hoy. Y bueno amigos, hoy en este set vamos a ver Pokémon del pasado, Pokémon del futuro y vamos a dar todo un nuevo cambio amigos. ¿Por qué? Porque es el cambio de otra vez los Pokémon EX. Entonces, vamos a recordar esos Pokémon EX que habían salido en generaciones, generaciones pasadas del TCG a principios cuando apenas estaba comenzando. Entonces amigos, soy EX, vamos a seguir dando, esperemos grandes noticias de lo que nos va a salir y vayamos por esas cartas más raras. ¡Ir a darle! Y bueno amigos, ya saben que aquí comenzamos con la caja de entrenador Elite. ¿Por qué? Porque nosotros les recomendamos a todas las personas que quieran aventurarse en este mundo Pokémon que empiecen con la caja de entrenador Elite. ¿Por qué? Porque creemos que tienen lo necesario para poder tener la mayoría de las cartas y energías y fundas y también andarte, prepararte para que tengas esos dados y ya verán todo lo que trae. Entonces amigos, sin darle... ¡Aaah! ¡Más paso el tiempo! ¡La navaja del... ¡De la suerte! ¡Es la navaja de la suerte! ¡Es la navaja de la suerte! ¡Es la suerte! ¡Ah, es cierto! ¡Siempre da suerte! ¡Venga! Vamos a hacer el unboxing de Brecha Paradójica. Ustedes amigos, ¿qué opinan acerca de este nuevo... de esta... Si mal no me recuerdo, es la novena generación. O sea, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de esto? De los nuevos Pokémon. Por ejemplo, nosotros vamos a ir en búsqueda de estas Gold Rare que tenemos a... ¿Sí se ve perfecto? ¡Claro que sí! A Bramaluna y Ex. Vamos por esos Full Art de cristalización. De Garchomp. Tenemos a Tapcoco. También... ¡Uf! Este, ¿cómo se llama? Bramaluna. Bramaluna. Perdonen amigos, me he desactualizado un poco en los Pokémon Paradox, en sus nombres. Nada, no sé... Muy pocos. Pero bueno amigos, vamos a darle en esta búsqueda Pokémon. ¡Oh yeah! Tenemos la caja de entrenador elite. Saben que yo soy fan de los dados. Me encanta. Aquí tenemos 8 Booster Pucks. Packs, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Ah! 9. 9, 9. Ok. Va. Aquí tenemos la carta que es Colágrito. Es... Bueno. Es Jigglypuff del pasado. Me gusta mucho. Me gusta, véanla. Vamos a verla más de cerca. ¡Ah! 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 ¡Dios mío! ¡Eso! Vamos a verla. ¡Uf! ¡Uf! Veanla amigos. Vean ese detalle. Me gusta cómo va contemplando ahí. Vean. Para... Para dar una base rocosa. Aquí están las fundas. Las que vamos a necesitar para las cartas más raras del set. Y amigos, comenten. ¿Cuáles son las cartas más raras del set? No lo sé. Entonces tenemos las energías. Acuérdense que las energías, amigos, han cambiado. O sea, de... El diseño a las pasadas. Y... Vamos a ver los dados. ¡Oh! Este dado. Venga. Venga. Vamos a ver el de la brecha paradójica. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ok. Ok. Ya. Ya. Eso de que nada más le están poniendo EX. ¿Qué está pasando? O sea, me gustan los colores. Me gusta... Me gusta. O sea, lo que hacen. Pero el 1... El 1 era de diseño. Y vean. Aquí tenemos las fichas para el estado. El estatus de los Pokémon. Por ejemplo... Aquí vamos con el primer sobre. ¿Dónde está la navaja del futuro? Porque es más fácil. Perfecto. ¡Ah! Aquí acuérdense amigos. Que nada más es una carta. Ponemos esta. Y a darle. Tenemos la energía. Bounce Witch. Fibas. Aepon. Pansage. Belusa. Máquina técnica. Ok. Procolator. Gible. Reverse Hollow. Chen Pau. Reverse Hollow. Y... Furio Zeta. Reverse Hollow. Va. Ok. Y vean como este detalle que aquí ya dice pasado. Eso es lo que ya le ponen a los Pokémon paradojas. Era como los... ¿Cómo se llamaban? Los Pokémon Rainbow. Que tenían, por ejemplo, Tapu Koko. En el set de los sets pasados. No sé si recuerden. Más o menos a eso era. Entonces. Vamos. Tenemos la energía. Octillery. Golbat. Laborino. Jamask. Orbital. Club. Capas Suntuosa. Shark of Death. Reverse Hollow. Y tenemos un Dottler. Y un Shattu. Full Art Dottler. Oh, sí. Vean ese detalle, amigos. Veanlo. Empezamos bien. Empezamos bien. La caja de entrenador Elite siempre empieza bien. Oh. Perfecto. Vamos a ponerla en su funda. Excelente, amigos. Vamos a darle con la siguiente. Vamos a darle con la siguiente. Uf. Ok. Perfecto. Tenemos energía. Un Miltank. Windpuff. Plusle. Tandemouse. Durant. Máquina técnica. Wooktrio. Un Passage Reverse Hollow. That's Cool Reverse Hollow. Y un Thiebaud. Ok. Ok. Y, amigos, las formas galar les han gustado. Por ejemplo, competitivamente para los que juegan TCG o BGC. Por ejemplo, el Tentacruel. Su habilidad esa de que lo tenga que hacer después, a pesar de su habilidad. El poder poner como status. ¿Cómo se llama? No status. Más bien como de poner Steel Rock. Y eso. Les gusta que lo haga como después. Habilidad. O sea, ¿qué Pokémon es? Más bien. ¿Ustedes creen que fueron nerfeados? O fueron upgradeados en su forma galar. Ustedes aquí. ¡Paldea! ¡Paldea! No manches. Ando. Ando bien confundido. Ahí ponga en la edición. ¡Paldea! No. Bueno. Y yo galar. ¿Dónde está la navaja, amigos? Aquí está. La navaja. Ok. Perfecto. Entonces. Tenemos la energía. Totskull. Toxel. Spindle. ¡Ay! ¡Qué bonito el L-Kid! Tignoradar. Stiny. Capturador. Croquelor. Reverse Hollow. Global. Y Lock Kicks. ¡Paldea! Brecha paradójica. Ok. Tenemos. Perfecto. Ok. Amigos. No les voy a mentir. Pero. La carta que se siente atrás. Se sintió muy diferente. O sea. La textura. O sea. No sé si sea una gran carta. Lo averiguaremos. Sí, sí. Claro que sí. Amigos. Ya se siente. La carta. La carta. En serio. O sea. Hasta atrás. Ya se siente esto. O sea. Es impresionante. Porque es una textura. Porque es una textura. De. Como un poco. No rasposa. Pero a eso se va. Entonces. Este full art. Por ejemplo. Rocco. Cuando lo toqué. Ya dije. No. Esta carta es diferente. Pero nunca la había tocado. Y que por detrás. Se sintiera. Mucho. Entonces. A ver. El camarógrafo. Se acaba de reír mucho. Yo prácticamente. Estaba describiendo la carta. Entonces. Por favor amigos. Díganle algo. A ese man. ¿Ok? Díganle algo. Entonces. Tenemos. Una energía. Gavit. Mantaic. Minun. Uy. Doublade. Me gusta. Máquina técnica. Evolución. Ok. Vanilux. Tengo que ver. Qué hacen esas cartas. Dotler. Dama Parasol. Y un Garganic. A ver. Qué hacen las máquinas. Dice. El Pokémon. En el que esté unida. A esta carta. Puede usar el ataque. De esta carta. Así. Ni toda la energía. Necesaria. Si esta carta. Está unida. Una de tus Pokémon. No descarta. Al final de tu turno. Elige hasta dos de tus Pokémon. En banca. Por cada uno de estos Pokémon. Busca en tu baraja. Una carta que evolucione. De ese Pokémon. Y ponla sobre ese Pokémon. Para hacerla evolucionar después. Oh. Interesante. Y lado ciego. Ok. O sea. Tenemos. Ah. Oh. Ahora ya tenemos. Los. Los. Los discos. Que tanto. Todos se usaban en. Los videojuegos. Bueno. Si. En los videojuegos de Pokémon. Esta es la navaja. Cada vez la pierdo. A ver. En los juegos de Pokémon. En donde pues. Te ponías el ataque. O le enseñabas el ataque. A tu Pokémon. Interesante. Oigan. Eso me gusta mucho. Sinceramente. Se me hace muy. Muy. ¿Cómo se llama? Al que se esté. Como poniendo mucho. Al juego. Este. Este. Este juego de cartas. O sea. Que. Que interesante. Ay. Que bonitos. Min Shao. Y. Latios. Bueno amigos. Vamos a dar. El último. El último. Vamos a darle. Perfecto. No es esta. Ok. Super. Tenemos un Nimble. Un Vanillish. Un Onix. Un Tinkantik. Un Napsul. Un Masquerain. Un Tanque de Energía. Un Porygon Sexta. Un Sassian. Uy. Esperaba algo mejor amigos. Y. Bueno amigos. Vamos a recoger. Y vamos a darle. A. Un cambio. Un cut. Y van a ver. Como esto va a estar. Más recogido. Entonces amigos. No salió. Un Buena Carta. Rocco. Muy bien. Y. Bueno amigos. Van a ver. Como. Voy a sacar. Las fundas. Porque las vamos. A necesitar. Entonces. Vamos a darle. Al Booster Box. Uy. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo siento. Perfecto. Qué bonito. Qué bonito. Se ve hermanos. Y hermanas. Ah. Qué. Ah sí. Empecemos. Siempre. Siempre se abre por abajo. ¿Por qué? Porque pues. Así me sirve. Poder abrirlos. Así. Correcto. Y este. Exacto. No es cierto. Pensé que iba a ser mejor. Circuit. Macbeth. Flamigo. Porygon. Chintakon. Tatsugiri. Aún sigo. Pensando. Cómo es un dragón eso. O sea. Me gusta. Pero. No me gusta. Entonces. Tenemos. Perfecto. Energía. Onyx. Pliru. Nikit. Nakli. Tinchakon. Además. La poche de Tatsugiri. De cómo te ve. Ay. Qué bonito. Un mantai. Full art. Me encanta. Y es el del profesor. Ah. Les dije. Amigos. Les dije. Vamos a estar. Utilizando. Estas fundas. Vean. Solamente vean. La la la. La la. Perfecto. Perfecto. Vean ese detalle. Amigos. Véanlo. Ay. Qué bonito. Perfecto. Perfecto. Ok. Sí. Ahora ya. Así. Ahora tenemos energía. Oricorio. Thoughts Cool. Sharkadet. Bunny Peel. Energía. Ferro. Ferrosaco. Y vean. Vean. Vean como los del futuro. En la parte de la derecha. Hay como cambios. Entre las figuras. Como en el de futuro. Podrán ver que hubo como. Parecía como Tetris. Y. A ver. Vean. El del pasado. Miren. Tenemos una energía. Un Nimble. Un Yamask. Un Spinda. Un Tink-a-Tink. Una energía. Aquí. Ay. Sale un Minum. Ay. Se movió esto. Tenemos un Grisscore. Un Wimpoth. Un Minum. Y. Ay. Este es Fiction. Se ve potente. A ver. Venga. Gartump. Nos tienes que salir. O sea. ¿Cómo decírtelo? Pero nos tienes que salir. Entonces. Tenemos un. Uy. Amigos. Amigos. Si no me equivoco. Ya saben lo que voy a decir. Pero. Pues ya se siente. Ya se siente la carta. Entonces. Vamos. Felices. Es un Porygony. Es un. Ah no. No. Te timaron. Al parecer. Yo. Yo sentí mal. Perfecto. Una energía. Ah. Como están los tándemos. Wismuor. Dau Blade. Un Tanque. Un Sim sac. Un Norman. Ok. Y. Oh. Un Altaria EX. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Perfecto. Una disculpa, amigos. Ok. Libug, Fuecoco, Snorunt, Honedge, Cyclizard, Dustcrull. Uy, reptalada. Vean, vean aquí cómo está un poco como... hasta le diría como del arte como muy... como muy contemporáneo de esas líneas. Así es lo que me imagino que le pusieron para el Paradox del pasado. Se ve bien. Bueno, a mí me gusta bastante. Circuit, McV, Flamigo, Porygon, Ciclar, Dustcrull, Máquina... ¡Ay, eh! Vitalidad profesora. Álvaro del pasado. Suba a ti. ¡Amor, peco! Y todos buscando como... ¡Ah! ¿Dónde están esas cartas? Sí. A ver, entonces... Si las volteo... Ok. Para. Esa no es la que nos importa. Creo que yo sepa. Horsi, Celtic, Natur, Remoraid, Máquina, Explode, Melo, Secrum, Capturador y Esparza. Me voy a quitar los lentes, amigos. Ya. ¿Dónde está mi navaja? ¿Dónde está la navaja? ¡Perdilón! ¡Ah, que salió! Ja, ja, ja. A ver. ¡Perdilón! ¡Ah, que salió! ¡Ah! ¡Ah! A ver. Furlan, Mienfo Fersheed Gible, Cayena Ah, Colagrito Screamtail Me encanta Screamtail No manches, está bien potente Susa Tiene muy buenas Muy buenas stats Screamtail La verdad, sí Ok Ay, rayos Espero que en este no salgan No manches Sí le di bien fuerte Ok Tenemos una energía Un Gligar Fuego Gocco Cayena Colagrito, Vitalidad El Amigo Y poní un ferro Palmas y Ex Full Art Oh yeah Amigos Oh yeah A ver, veamos Veamos Si no le dañé No No, no No, no Sí Era uno de los que quería Bueno No es el full Así es el Art alternativo Pero Perdón Es el full art Pero nos falta El de arte alternativo Que es el que también Pues quiero Nos tiene que salir eso Los de arte alternativo Amigos No, ya se las enseñé No, ya se las enseñé Oricornio Manitin Sharkadet Reptalada Explode Melo Knackly Whismur Y Colobus Muy bueno Muy bueno Ok Que no cunda el pánico Ja, ja, ja Muy bien Perfecto Pampor Ay, me encanta Neta A veces el arte De estos Pokémon Neta Parecen obras Ah, justo como la obra De Van Gogh Que hubo en colaboración Con Con Pikachu Que Se hicieron Que En el En Amsterdam En donde están Las exposiciones De Van Gogh Qué onda, ¿no? Todo el caos Lo que se volvió Todo esto, eh Está increíble A mí me hubiera encantado Poder adquirir De alguna De esas cartas Desafortunadamente No les pusieron Límite A los compradores Entonces pudieron Comprar muchísimas Y pues el precio Y tenemos Un Ferro Palatín Y pues Desafortunadamente Pues el precio Pues está Por los cielos Y también Pues hay muchas cartas De Pikachu Van Gogh En que pues Está muy Falsificada Y pues llegan a decir Que es verdadera Y a la mera Mera No lo es Pero qué increíble Colaboración A mí me encanta Que hayan hecho eso O sea Eso Me fascina El arte O sea Con Pokémon Es Snorlax No, no, no O sea Wow Venga Venga Denme más Cartas raras Venga equipo Rocket Ustedes tienen Que darme A ver Le ponen muchas Cosas Perfecto Perfecto Remoray Pumkebu Subad Natu Dondoso Anis Garbador Plozol Tatsugiri Lokix El Lokix El Bogdak El que Si está fuerte Amigos Muy Muy visto En competitivo Muy bueno Inon Snor 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 Me encanta Snor Lackal Puzzle Evolución Durant Talada Trubish Pampor Y ya vuelta Ya no está Qué onda Qué onda Amigos No está saliendo Nada Hay muchas Cartas Muchas más Energía Purleon Minfu Ferrosid Gobble Evolución Durant Reptalada Bounce Tenemos un Fuerrocollo Fuerrocollo Un Ferrocuello Full Art No No Este no es Full Art Este es Alternate Este es La versión Alternativa No manches Vean eso Amigos Veanlo Aunque no me gustó Que los stats Sinceramente Me quedo con el Hydrogen Del El normal El normal No el del futuro Pero me gustó Me gustó el diseño Eso sí Me gustó mucho El diseño Bastante Me gustó Me gustó Me gustó Ok Tenemos Esto Dotler Toxel Lippard Wimpoth Perthorn Perdón amigos Pero ya me duele un poco El codo Wimpoth Tenemos una energía Un pan Por un blitzel No No Si me está doliendo Camarógrafo ¿Tienes de tu copín Para el mouse? No No Tienes un para ponerlo Este sirve chido Gracias Ahora sí amigos Perfecto Ya vieron ¿Verdad amigos? Ya vieron Ya también lo vi Ya también lo vi El X Trubish Onyx Clough Ardworm Absol Arroco Sienpaui Me equivoqué Pensé que era más importante Como que me dejé llevar Por los colores Amigos Imagínense O sea Lo que es De la sensación La emoción De abrir tantas cartas A mí me encanta Gracias Gracias Una disculpa amigos A ver Amigos vamos a darle pausa Para recoger un poco Y a darle Y listo amigos Perdónen la demora Pero la verdad es que ya Tener tantas cartas Ya es un poco molesto A ver Vamos a darle amigos Vamos a encontrar Más cartas raras En serio Quiero ese Garchomp Ese Garchomp El Garchomp Es uno de los pokémones Que más me gustan De la quinta generación No Es de la cuarta Garchomp es de la cuarta Sí Sí Porque es donde aparece Infernape Infernape es de la cuarta Sí 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 No La tercera La tercera Sí La guardia La guardia Ay Está increíble Este Mewtwo EX Guau 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 No sabía que estaba Mewtwo Guau 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 Está increíble Y además Con terracristalización De Guau Entonces Yo no entiendo Por qué Yo no entiendo Por qué no está su Full Art O no lo vi Está raro A ver amigos Venga Venga A ver Este es Este Este sobre En este sobre Va a salir una carta tan rara Que nadie la conocía Nadie Así Ferozit Kibble Pampur Mikkel Croquelar Makin Wunshin ¡Oh! Sí La llamé Amigos Es un Tuli Supporter Bueno Es un Trainer Perdón No Bueno ¿Vieron Cómo Utilice Mis poderes Telequinéticos Amigos No es cierto Vean ese detalle No man Está increíble A ver En esta no En esta No sale nada Pero la otra La otra Sí sale ¿Ok? Escuchen Escuchen mis palabras Entonces tenemos Una energía Un Bleepbook Un Fococo Un Snorons Un Homage Croquelar Evolución Vanelux Un Onyx ¡Ah! No me Cállenme 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 ¡Ah! 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 Este es un Alternate Sí Tenemos Tenemos una versión Alternativa Bien Norte Alternativo Está increíble ¡Ay! Amigos No saben la emoción Que siento Está increíble Creo que a ver Ya Ok Este era el que yo Iba a decir Que salía algo Muy Muy bueno Vamos a ver Un Entrenador Blitzel Bounce Fibas Aepon Vanelux Chaleco Desafío Durant Espinda Ah no Ah miren un Palque Eso es nuevo El Palque es nuevo A ver Ok Uy Bien ¿Qué? Ah Yo pensando Que era algo Tan increíble Que por eso Me quedé callado Y yo me fui Con la finda Amigo Una disculpa Pensé que era Algo tan increíble Pero solamente era Unix Ya No pasa nada No manches Este nada Lo vi Nada Manta Canbite Minun Máquina Fug Trio Tengo Mienfo Cruz Y Lleberta Ok Vamos a ver Todos Así Ya Ok Vamos 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 A darle Ya son los últimos Fags Amigos Los últimos Vamos a darle Con todo Ok LX Tintac 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 Tugbis Cross Kappa Y pon Lleberta Oh si Tenemos un profesor Full art Full art Yeah Aunque me hubiera gustado Más Versión alternativa Pero es mejor que nada La verdad Es mejor que nada Muy bueno Muy bueno Muy bueno amigos Venga Venga Vamos a darle Vamos a darle On fire Vamos más On fire Eso Bien Lo enseñamos Excelente Energía Dot flare Doxel Lippard Wimpoth Stini Simipur Zepstrika Magna Manteg Y Groudon Por fin sale ese Groudon No lo habíamos visto A ver Vamos Venga 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 Tiene que ser Una gold rare Una gold rare No hemos visto gold rares Amigos No hemos visto Venga Nimble Jamask Spinda Tinka Stini Simipur Zepstrika Venga Venga Ay Casi 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 Nos quedan tres sobres Nos quedan tres sobres Vamos Vamos Venga A ver Fum Bien Energía Panzersch Snorund Knacklax Puzzle Sivisar Crobat Rocco No nos podemos ir así No nos podemos ir así Ay Nos quedan dos packs Nos quedan dos packs amigos Venga Nos quedan dos packs Venga Venga Ustedes la llaman Ustedes la llaman Venga Bien Vamos Energía Pumpkabu Gimigul Subat Puler Booktrio Tecnorador Stini Gollispot Blitz Ok Nada Esta es la última Amigos Este es el último No se va a mostrar nada Nada Ok Muy bien Venga Conmigo amigos Energía Tandemos Double Wismur Double Capas Capas Suntuosa Ambipop Muñeco de Snorlax Es esta bonito No lo habíamos tenido Suablo Cloth Y un ferrocuello Del futuro Que voy a acabar Este último pack Pero no Bueno amigos Vamos a la despedida Ahorita nos vemos Se acabaron Las cartas Pero 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 Vamos a tener Nuevo video Próximamente Muy pronto Demasiado pronto Con el 151 Que tal amigos Volver Al Vamos a tener Esto 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 No se pierdan El próximo video Amigos Lo vamos a estar Lanzando aquí En la página De VGZone De nuestro canal Youtube Saben Denle like Comenten Compártanlo Con todos sus amigos Y vayan Amigos A adquirir Todos estos productos Próximamente En sus tiendas Más cercanas Que participen ahí Y antes que nada Muchas gracias A ustedes Por ver este video Espero se hayan Divertido Y que se hayan Emocionado Un poco Como yo No hubieron Las cartas Que esperé Pero 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 Si salimos Buenas noches Espero que Toda esta suerte Se la traiga El nuevo set Y esta nueva experiencia Y aventura Pokémon Que tendremos Para todos ustedes Pues bueno amigos Pues dale Adiós